Una disculpa, escuchemos. Queridos conciudadanos, después de dos días de ataque en contra de nosotros, hoy me dirijo a ustedes para ofrecer mis más sinceras disculpas a todos los que se han sentido ofendidos por la frase folclórica que utilicé el día martes durante una entrevista que me realizó un medio de comunicación local en mi pueblo y que ha sido malinterpretada por muchos No olviden que provengo orgullosamente del área rural Por ello, utilicé en mi lenguaje un simbolismo rural un simbolismo que me identifica Mi intención al emplear esa expresión era simplemente manifestar mi malestar como talangueño por la lamentable pérdida de una millonaria inversión en infraestructura deportiva la cual se debió a la falta de apoyo de las autoridades locales de Talanga quienes representan al partido liberal La presidenta Xiomara Castro y el coordinador nacional de nuestro partido nos han enseñado a trabajar en unidad respeto y compromiso con el bienestar de todos los hondureños sin distinción de colores políticos En ese espíritu reafirmo que no tengo nada en contra de los liberales ni en contra de otras instituciones políticas Un claro ejemplo de nuestro compromiso con un Honduras alejada de la violencia es la gran cantidad de proyectos deportivos que estamos construyendo como gobierno en todo el país Estos proyectos no solamente promueven el deporte y la sana recreación sino que también son una herramienta fundamental para fortalecer el taquido social y crear espacios de convivencia pacífica para nuestras comunidades Lamentablemente el uso de la frase desvió la atención verdadera del problema y causó malestar en algunos sectores Por eso reitero mis disculpas hacia todos aquellos que se sintieron ofendidos Les aseguro que mi intención no fue generar discordia sino expresar mi malestar hacia la Corporación Municipal de Talanga por haberse opuesto al desarrollo de cuatro aldeas que serían beneficiadas Seguiré trabajando sin divisiones ni rencores para construir una Honduras más justa próspera y pacífica para todos Continuamos aprendiendo de nuestros errores pero con certeza les podemos asegurar que unidos podemos lograr grandes cosas y de esa forma construir el país que todos soñamos Gracias por su comprensión sobre todo a los que en estos días anteriores se han manifestado en nuestro apoyo a todos ellos que han sido solidarios con nosotros